¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta es la información que escuchará usted en los próximos minutos. Las autoridades policíacas realizan operativos de vigilancia en la ciudad. Policía Federal Preventiva refuerza vigilancia en las carreteras. Grupo Beta coordina acciones durante la temporada de verano. Sigue preso el sujeto que mató a otro e hirió a uno a balazos. Revisan proyecto de complejo de policía en la ciudad de Igolpas, Texas. Investigaciones por crímenes recientes se realizan en colonias conflictivas. Explotación del gas Shell generará gran derrama económica para el estado de Coahuila. El municipio ve positivo bloquear celulares a choferes de camiones colectivos. El tiempo de cruce hacia Igolpas, Texas, se redujo a solo minutos. Anunciarían nuevas empresas para Piedras Negras en próximos meses. Esto y mucho más. Quédese con nosotros. Muy buenas tardes. MICARE, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes. 24 grados la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras. Tenemos información muy importante referente al pronóstico del tiempo. Le platico. El pronóstico actual para la región de Piedras Negras y Igolpas indica que durante este sábado, fin de semana, esperamos un día soleado con una temperatura máxima alrededor de los 31 grados. Un día cálido que se registrará en la región de Piedras Negras y Igolpas. Durante esta noche madrugada esperamos una temperatura mínima alrededor de los 17 grados. Mayormente despejado las condiciones de cielo y vientos con ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora. Esto durante la noche de este fin de semana. El día de mañana, domingo, domingo de resurrección, esperamos una temperatura máxima en los 31 grados. La temperatura mínima en los 19. El inicio de semana laboral nos espera con un 20% de probabilidad de ligeras lluvias para la región de Piedras Negras y Igolpas. El día lunes una máxima en los 31, la temperatura mínima alrededor de los 19 grados. El día martes, muy similar a esta temperatura, la máxima alrededor de los 33, la temperatura mínima en los 13. Mayormente soleado las condiciones de cielo para la región de Piedras Negras y Igolpas durante este próximo martes. Los días miércoles y jueves la temperatura máxima descendaría un poquito hasta llegar a los 27 grados. Tan solamente la temperatura mínima entre los 13 y los 17 sin probabilidad de lluvia hasta este momento para miércoles y jueves. Y el próximo fin de semana esperamos días cálidos. La temperatura máxima alrededor de los 32 grados y la temperatura mínima entre los 15 y los 18 grados. Es la información del pronóstico del tiempo. Regreso más adelante para mantenerlo usted bien informado. Muy buenas tardes. Mi care presentó El pronóstico del tiempo ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Telezócalo Noticias. En ausencia de mi compañera periodista Nidia Díaz Orozco, bueno pues lo voy a estar acompañando en los próximos 60 minutos Laura Martínez Posada por supuesto con la mejor información generada aquí en Piedras Negras, Cinco Manantiales y el sur de Texas. Son las 2 de la tarde con 5 minutos. Quédese con nosotros, lo invito para que se contacte con nosotros a través de nuestras redes sociales, así como en nuestros centros de mensajes. En estos momentos aparecen en pantalla 878-123-4567, muy muy fácil es nuestro contacto para que nos haga cualquier comentario, sugerencia, denuncia ciudadana, cualquier cosa que nos quiera dar a conocer, estamos para servirle. También tenemos el 878-122-2222, también recuerde que nos puede llamar directamente a nuestro estudio en el teléfono 782-2815, ahí usted nos puede llamar y hacernos cualquier reporte, cualquier situación que esté sucediendo ahí en su colonia. Recuerde también que nos puede ver a través de facebook.com diagonal superchannel 12 en transmisión en vivo, ahí usted puede enterarse en estos momentos de todo lo que ha acontecido y de todo lo que le vamos a informar. También en nuestra cuenta de twitter.com diagonal superchannel 12, ahí estaremos también en contacto, así como en nuestra cuenta de facebook en facebook.com diagonal superchannel 12, también va a aparecer en pantalla en estos momentos para que nos dé like, comente cualquier noticia que le pongamos ahí al instante y que usted pueda estar muy bien informado, ahí también puede hacer nuestros comentarios, algunas sugerencias, esas son nuestras redes sociales y sin dejar de lado esta famosa aplicación de instagram donde también nos puede visitar. Si usted nos está escuchando a través de su vehículo en casa, muchísimas gracias porque también nos escuchamos en todas las estaciones de Radio Zócalo. Si usted va a los Estados Unidos y quiere conocer cuáles son los tiempos para ir a la vecina ciudad de Eagle Paz, Texas, bueno pues como bien le mencionaba en los titulares, los tiempos de espera para ir a Texas, bueno pues han disminuido de manera considerable siendo las 2 de la tarde con 8 minutos. El puente internacional número 1, sí registra tráfico vehicular, pero podemos observar a través de nuestras cámaras instaladas hacia aquella dirección que está pues corriendo, hay movilidad en el tráfico vehicular, vaya no se ven ahora sí que atascados los vehículos haciendo espera aquí en los puentes internacionales. Aquí estamos viendo las imágenes del puente internacional número 1 y bueno pues usted ahí decide por dónde pasar. La otra opción es el puente internacional número 2, tiene menos carga vehicular que el puente internacional número 1. Ojo, el puente internacional número 1 sí, sí registra, pero no está tan saturado como refleja en estos momentos el puente internacional número 2. Gracias, gracias a las autoridades que han hecho y han tomado acciones para que nosotros que cruzamos a los Estados Unidos, pues ya no tardemos tanto tiempo para ir a Eagle Paz, Texas. Si usted quiere conocer el tipo de cambio, bueno pues hablando en este sentido, también se lo vamos a dar a conocer para que prepare su bolsillo antes de ir a los Estados Unidos. A la compra se coloca en los 17.40 y a la venta en los 17.80. Recuerde que entre usted más alejado se encuentre de los puentes internacionales, pues va a encontrar un poquito ahí ligeramente más caro el tipo de cambio, así que, perdón, más barato. Bueno, al contrario, si usted se coloca más cercano a los puentes internacionales, pues lo va a encontrar un poquito más caro. Así que, bueno, por lo pronto este es el tipo de cambio general que usted va a encontrar y, bueno, pues ahí lo dejamos a su consideración. Dos de la tarde ya con nueve minutos, la temperatura se coloca en estos momentos en los 24 centígrados. Vámonos ya con la información de lleno que ya estamos listos para dárselas a conocer. Por lo pronto estarán realizando operativos las autoridades policíacas en este fin de semana aquí en Piedras Negras. Alejandro León Mendoza, coordinador de Ministerios Públicos, dio a conocer que la Fiscalía General del Estado, en coordinación con otras autoridades policíacas, realiza el operativo durante estos días con el fin de evitar que se presenten incidentes. Así es, se están realizando lo que es operativos en conjunto con otras corporaciones, por lo que respecta a la Policía de la Agencia de Investigación Criminal y las demás corporaciones policíacas. Esto van a ser en transcurso del día y las noches. Inclusive estos operativos son diarios y ahora también se están incrementando también por lo que respecta al periodo vacacional, lo que es Semana Santa. ¿Podría ser derivado de lo que está aconteciendo en Laredo? Aquí, por lo que respecta a la seguridad de aquí, del municipio, los operativos han sido continuos, no desde que los hechos que sucedieron en ese momento ya se vinieron realizando desde tiempo atrás. Voz informativa, Armando Valdés. Son las 2 de la tarde con 11 minutos. La temperatura se sigue registrando en estos momentos en la ciudad en los 24 grados centígrados. Y es que este fin de semana no es cualquier fin de semana. Habrá muchas congregaciones de familias en los diferentes sitios recreativos de la ciudad, de los cinco manantiales y obviamente las autoridades tienen que reforzar todos, todos estos aspectos para evitar, bueno, pues, ahora sí que accidentes, que obviamente estos se pueden evitar si los padres de familia, si los adultos, nos abocamos a tomar medidas en estos sitios recreativos para pasarla en bien. Ese es el propósito de este fin de semana. También quienes estarán muy al tanto de la vigilancia es la Policía Federal Preventiva, quien estará realizando vigilancia en diferentes sitios. A partir del sábado y hasta el lunes, la Policía Federal Preventiva viene realizando acciones en las carreteras ribereñas y la carretera 57, lo anterior con el fin de evitar que se presenten accidentes viales de personas que acudan a los balnearios y ranchos cercanos a la ciudad de Piedra Negras. A partir del sábado por la mañana comenzó a aumentar el flujo vehicular sobre las carreteras que convergen a Piedra Negras, aunado que continúan con las acciones en los operativos Carrusel, Cinturón y Operativo Telurio, que consiste en revisión a los autobuses de pasajeros para evitar asaltos. Voz informativa, Armando Valdés. Dos de la tarde con 12 minutos. También el Grupo Beta estará coordinando acciones para vigilar Piedras Negras este fin de semana. Elementos del Grupo Beta reforzaron acciones durante la temporada de verano, esto debido al flujo de migrantes que intentan cruzar a los Estados Unidos aprovechando la temporada de verano. En recorridos por las ribereñas del río Bravo y en ranchos aledaños a los mismos, los elementos se encuentran pendientes. Por el momento no se han reportado rescates de migrantes que se encuentran varados en algún lugar. Sin embargo, las acciones que se llevan a cabo por parte de los elementos continuarán. Voz informativa, Armando Valdés. Son las 2 de la tarde con 13 minutos. La temperatura se registra en los 24 grados centígrados. Bueno, ahí están haciendo las autoridades su parte, su chamba, ¿no? Vigilar los sitios recreativos, parques, ríos, pero también carreteras y sin dejar de lado, bueno, pues el tema de migración. Pero también nosotros como ciudadanos tenemos que aportar nuestro granito de arena, como bien lo comentaba, para llevar, bueno, pues este fin de semana estas actividades recreativas en paz, ¿sí? Sí, evitando cualquier incidente, sobre todo con los pequeñitos. Más adelante estaremos hablando también de los diversos operativos que estarán realizando las diversas instancias de la localidad. Por lo pronto vamos a dar lectura a algunos mensajes que tenemos por acá. Nos dicen, nosotros ya estamos pasándola en un río y los estamos escuchando a través de la estación de radio. Pues muchísimas gracias, hay que cuidar a los pequeñitos, le comentaba, para evitar, bueno, pues algo lamentable. Nos dicen, hola, buenas tardes, los escuchamos en San Carlos, Coahuila. Muchísimas gracias, saludos por allá, tan bonito lugar. Vamos a revisar nuestro otro centro de mensajes. Entonces, nos dicen, me manda un saludo por favor, que no se te olvide el próximo sábado. Ahora me voy a tener que esperar el próximo sábado. Bueno, pues aquí está este mensaje, seguramente están esperando a mi compañera Nidia a que vuelva a ser titular, bueno, pues de este espacio de información. Nos dicen, saludos, nosotros ya estamos viéndolos mientras estamos pintando nuestros cascarones de Pascua. Bueno, pues ahí están las diversas actividades que hacen las familias en esta tarde. Otro mensaje nos dicen, buenas tardes, pregúntele al obispo por qué Jesús resucitó el tercer día, pero en realidad son dos. Bueno, pues ahí están los conocedores de estos temas religiosos. Por supuesto, nosotros aquí le damos lectura a cada uno de sus mensajes. Son las 2 de la tarde con 15 minutos, la temperatura aún en los 24 grados centígrados. Más información antes, hay que hacer una pausa y volvemos. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 7820085 y 7822500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Una cascada de ternura en voces y guitarras. Un caudal de resonantes éxitos. Con su nuevo disco, Desde Saldillo, La Rondalla. Con la voz del aclamado poeta Marco Antonio Aguirre. En homenaje a sus 50 años de trayectoria. Con sagradas melodías que arrullan el corazón. Viernes 6 de abril a las 8 de la noche, Teatro Maldonado. Celebrando el segundo aniversario de Recuerdo 96.7 en Traba Libre. Desde Saldillo, La Rondalla con el poeta Marco Antonio Aguirre. El espectáculo que aplaude todo el país. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa. Internet inalámbrico. Centro de negocios. Sala de reunión. Llamadas locales y 01800 gratis. Gimnasio, alberca techada y climatizada. Desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Son las 2 de la tarde con 17 minutos y la temperatura se registra muy, muy agradable en esta tarde de sábado en los 24 grados centígrados. Ya le comentábamos que este fin de semana es importante. Se destacan muchas actividades acá en Piedras Negras. Obviamente, por ser una ciudad fronteriza, se festejan, pues, ahora sí que actividades que no van acorde a lo que en realidad se debería de festejar. Y me refiero al Día de la Coneja. Esta es una actividad que se lleva acá en la zona, bueno, pues, vaya en todos los Estados Unidos, pero, pues, somos una ciudad muy, muy cercana al sur de Texas y, bueno, pues, adoptamos este tipo de situaciones. Sin embargo, si es el caso suyo que va a viajar, va a trasladarse a un lugar muy, muy lejos de aquí, va a viajar con la familia, o bien su decisión es permanecer en esta localidad, hay que tomar medidas. Si es el caso suyo que va a viajar y va a salir fuera de esta ciudad y va a dejar su casa sola, bueno, pues, considere esta nota que le voy a dar a conocer. Un sujeto robó 100 dólares, además de una bicicleta, allá en la Mundo Nuevo. Elementos de Seguridad Prentía Municipal hicieron la detención de un sujeto que cometió el robo de una bicicleta y dinero en efectivo. La afectada Bertalicia Tapia de la Cruz dijo que ella tiene una venta de garage en la Colonia Maravillas, hasta donde llegó el ahora detenido. Les ofreció en venta dos perritos de raza pura por 100 dólares y la mujer accedió a entregárselos. El sujeto, no conforme con eso, se llevó a la bicicleta de la mujer, pero como no regresaba, lo reportaron a la policía. Se inició la búsqueda del sujeto responsable de los hechos. En el cruce de las calles de Jicotencal y Colón se llevó a cabo la ubicación del sujeto. Ahí se hizo el arresto correspondiente, el que sería consignado ante el agente investigador para asuntos viales. Con imágenes de Julio Fernández, voz informativa, Armando Valdés. Por favor, cierre muy bien su casa, pídale a su vecino que le eche unas vueltas a su casa. De verdad, hay que poner muy, muy especial atención en eso de viajar y dejar la vivienda a solas. No siempre se tiene que viajar para que pasen este tipo de hechos, pero bueno, hasta uno estando en casa pueden pasar este tipo de tragedias. Así que, por lo pronto, hay que poner mucha, mucha atención en su vivienda y en su colonia. Son las 2 de la tarde con 20 minutos y vía telefónica tengo a mi compañero Eliazar Ibarra con información de Eagle Paz, Texas. Muy buenas tardes, Eliazar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Laura, amigos de Telezócalo de Espertino? Muy buenas tardes. Entonces, dentro de la información que les voy a comentar, le estamos dando seguimiento a este caso que tiene que ver con el joven Christopher de León. Él es quien enfrenta cargos de homicidio en primer grado y asalto agravado con arma mortal. Hechos que ocurrieron la madrugada del domingo pasado, mañana se cumple una semana. Y justamente este periodo es el que cumple de estar tras las rejas de la cárcel del condado de Maverick, puesto que aún sus abogados no han logrado presentar la solicitud a la fiscalía o al juez de reducir la fianza que muy elevada le aplicaron a De León, justamente basándose en los cargos antes referidos, es de un millón veinte mil dólares. Sin embargo, debido a que después es un periodo de receso, de vacaciones, de asueto para las personas implicadas en la ley y por ende, en este caso, bueno, sería hasta después de estos días en que se reanuden las actividades y también en que se tramite la reducción, la solicitud para reducir la fianza y por ende pueda salir en libertad este individuo, hago resaltar que De León tiene antecedentes criminales, puesto que hace exactamente un año, el día diez de febrero, este sujeto intervino en una pelea entre su novia y la madre de esta cuando estaban en un domicilio de la calle Loma Bonita sobre la calle Encuentro, él accionó un rifle calibre dos veintitrés, pero lo hizo hacia el piso para tranquilizar los ánimos, para evitar que siguieran peleando su novia y la madre de ella. Así que, bueno, este sujeto pues ahora está implicado en un nuevo hecho criminal de mucho más mayores consecuencias. Estaremos pendientes de lo que transcurra con respecto a este asunto, hablando de otras cuestiones, pero que también tiene que ver con la seguridad de la ciudad de Igolpaz. El proyecto que se inició hace poco más de un año, que tiene que ver con el complejo policial que se construye en la calle Monroe, a una cuadra y media de las instalaciones del edificio de la ciudad, bueno, pues será tema que se va a abordar en una reunión la próxima semana, y en sí específicamente hablarán del contratista y los subcontratistas, es decir, primero habrá que realizar una presentación para determinar qué subcontratistas se van a quedar dentro del proyecto y así pues poder continuar con esta obra que está en receso, pero que está en retraso también, apenas tiene un 25% de avance a un año de que se inició su construcción. Bueno, esto lo habría informado Iván Morúa, quien deja entrever que una vez que se haya elegido a los subcontratistas que habrán de continuar con esta obra junto con el actual contratista encargado prácticamente de todo el proyecto, bueno, se realizará una reunión posterior y ahí se dará a conocer el costo o lo que costará justamente realizar estas modificaciones, Laura. Y en temas de Pascua o Día de la Coneja, refiriéndonos a los Estados Unidos, ¿cómo pinta la ciudad de Golpas, Texas? ¿Ya se comienza a ver movimiento en cuestión de compras, familias, tráfico? Cuéntanos. Sí, recorrimos por principio de cuenta las instalaciones del mall al pasillo, como recordamos. Ahí se realizan o está un módulo instalado por parte de Aduan y Protección Fronteriza para expedir permisos para internación temporal. Hay mucha fila durante todo este tiempo, cerca o poco más de 500 personas diariamente acudieron a tramitar los permisos para viajar al interior del estado o a algunas otras partes de Estados Unidos. Y los parques públicos en el condado ya hay algunas personas que están acampando. No hay muchas, pero sí ya se empieza a ver el movimiento. En la ciudad no se permite acampar, pero sí están preparando los lugares que mañana van a ser escenario justamente de la celebración de Pascua. Bueno, pues te agradezco mucho tu información, como siempre tan completa, Aliasar. Al contrario, buenas tardes. Muy buenas tardes. Dos de la tarde con 25 minutos, la temperatura en los 24 centígrados. Bueno, pues ahí están los temas de interés de la vecina ciudad de Golpas, Texas. Más de la información, decirle que platicamos con el secretario del ayuntamiento, José Herbenlo Castillón Martínez, en cuestión de temas de seguridad. Nos dio a conocer que se están realizando diversos operativos en colonias conflictivas de Piedras Negras. Esto con el fin de investigar contra el crimen organizado. Como parte de las investigaciones por las ejecuciones que se han presentado en lo que va del año en Piedras Negras, las acciones de las autoridades se realizan en diversas colonias de la ciudad, la mayoría de ellas conflictivas. De acuerdo al secretario del ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, las pistas que sigue la agencia de investigación criminal los han llevado a realizar estos operativos, que también sirven para disuadir a los criminales. Estableció que según la Fiscalía General del Estado, existen indicios de que los hechos en mención pudieran tener nexos con la delincuencia organizada, por lo que se ha ofrecido el apoyo del municipio en tales acciones. Están llevándose algunos filtros de revisión a distintas horas del día y de la noche y de la madrugada en sectores donde tenemos detectada cierta incidencia de ese tipo de delitos. Y nos ha dado un resultado bueno en lo que cabe, porque de esa manera logramos tener un tanto tranquilo el propio sector. Entonces, estas estrategias que se implementan son base precisamente a esa coordinación que se da y a ese trabajo de seguimiento que se da en los temas de seguridad ahora en la administración de la licenciada Zona Villarreal. Y bueno, han sucedido, sí, efectivamente, ustedes han dado testimonio de ello. Han sucedido algunos hechos que aparentemente han tenido que ver con el propio crimen organizado y de ello las autoridades están también trabajando con bastante persistencia para tratar de atender quiénes son los responsables y descubrir quiénes son los responsables de estos hechos. Seguramente en próximas fechas nos tendrán datos más en concreto al respecto. Voz informativa, Armando López Capetillo. Dos de la tarde con 27 minutos. La temperatura se coloca en esta tarde de sábado en los 24 grados centígrados. En temas de desarrollo económico para Coahuila, resulta que el estado de Coahuila sí será beneficiado con explotación del gas shell. La inclusión de Coahuila en la exploración y explotación del gas shell representa una inversión que generará mayores fuentes de empleo, competitividad y fortalecimiento del desarrollo económico de la entidad, declaró el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís. El mandatario estatal manifestó que hasta el momento solo tiene conocimiento de inicio de este mismo año de la instalación de la empresa Lewis Energy México en Coahuila, para comenzar con la perforación, por lo que será durante la próxima semana, cuando sostenga una reunión con el secretario de Energía para conocer los pormenores de la función de esta empresa en el estado. Indicó que no es un tema sencillo, porque, aunque ya se anunció, falta un periodo para que se concrete, pues se requieren permisos y una serie de cuestiones administrativas. Faltan muchos trámites, falta también que se puedan ya tener la instalación de dicha empresa para iniciar la perforación, pero sin embargo, la certeza que hay es de que ya Coahuila está contemplada para este año, y eso implica una derrama económica importante, el impulso a la proveeduría local, a la mano de obra calificada de nuestro estado y de estados vecinos, que se pueda generar a partir del inicio de la perforación. Entonces vamos a esperar, nosotros tenemos una reunión con el secretario de Energía la próxima semana, regresando de Semana Santa, y ya sabremos los pormenores de la función de dicha empresa aquí en el estado. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Dos de la tarde con 29 minutos, vamos a darle atención rápidamente a nuestros mensajes. Nos dicen, buenas tardes, me encontré unos pasaportes a nombre de Guadalupe Torres y María Flores Torres en la colonia 24 de agosto. Se pueden comunicar al número de donde estoy escribiendo, nos dice esta persona. Atención, si usted está localizando estos documentos de suma importancia, pues tome nota. Nos dicen, buenas tardes, me encontré pasaportes a nombre de Guadalupe Torres y María Flores Torres en la colonia 24 de agosto. Si usted conoce a estas personas, pues hágale saber que alguien ya encontró sus documentos. Otra persona nos dice, buenos días, nosotros ya no votaremos por Purón, ya que cuando era alcalde empezó muy mansito y terminó muy prepotente, diciendo que no le importaba la opinión de la ciudadanía. Vamos a votar por Claudia Andrade, por Morena, para la diputación. Bueno, pues ahí están las opciones y usted al final debe de hacer un, al final del día tiene que hacer un análisis y verificar para usted cuál es la mejor opción. Así que bueno, ahí están estos mensajes. Recuerde que usted también se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro centro de mensajes. Aparece en pantalla 878-123-4567. Vía WhatsApp rápidamente se contacta con nosotros y aquí nosotros le damos lectura. Dos de la tarde con 30 minutos. Tenemos que hacer una pausa rápidamente, nos están indicando. Por favor, quédese con nosotros. Volvemos. Gracias. 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 Unido una información oficial. Gracias. 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 Número. Número. Gracias. 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 Número. 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 Código Colectivo, cuál es su opinión en cuanto a este tema? Mire, hace no mucho, si no lo recuerdo la semana pasada fueron dos choferes a los que se les impuso una multa, por decirlo así, los limitaron para seguir colaborando, ejerciendo este trabajo como chofer porque el mismo usuario del transporte captó con su teléfono celular, como estos dos choferes en dos situaciones distintas, en dos rutas diferentes, en dos casos distintos, iban manejando, iban atendiendo al usuario, lo iban atendiendo a usted, hablando por celular, texteando, hablando por teléfono, colgando. ¿Usted cree que ese es un servicio que se merece a la ciudadanía de Piedras Negras? Entre todo este panorama, ¿cuál es su opinión? Ojalá nos pueda escribir a través de nuestro centro de mensajes, van a aparecer en pantalla, 878-122-2222 y 878-123-4567. ¿Cómo ve usted esta oferta que está haciendo el Departamento de la Dirección de Servicios Municipales Concesionados? ¿Lo ve bien? ¿Lo ve mal? Ahí espero su respuesta en nuestro centro de mensajes. Vámonos con más de la información, le doy a conocer que los comercios de Piedras Negras ven con buenos ojos y agradecieron a las autoridades estadounidenses por agilizar los cruces de los puentes internacionales. Aunque tiene poco tiempo en el cargo del director de Aduana y Protección Fronteriza, Nigol Paz, la Cámara Nacional de Comercio de Piedras Negras le reconoce a Paul del Rincón las medidas que se han implementado bajo su cargo y que han favorecido a un cruce más ágil entre ambas ciudades, indicó el presidente del organismo Héctor Alonso de Hoyos. Dijo que es la primera vez que un funcionario de su rango visita esta frontera y eso es muestra de que se busca trabajar en conjunto para beneficiar a estas ciudades en temas comerciales, ya que es más rápido que ciudadanos fronterizos vayan a Igol Paz y que los residentes del lado americano puedan venir a gastar en Piedras Negras. Lo conocimos en persona, reconocimos su labor, que en realidad tiene pocas semanas de que él entró en funciones, ya vimos y reconocemos los resultados, que ahora en día no estamos padeciendo las largas filas que estuvimos observando en semanas anteriores, que duró bastante tiempo. Nos platica los procedimientos nuevos que ha estado implementando, los resultados son los que tenemos a la vista. Nosotros como Cámara de Comercio reconocemos esa labor de tanto las autoridades mexicanas como las norteamericanas y como un pequeño gesto ahí de acercamientos cambian mucho. La percepción de los dos países y sobre todo como vecinos que compartimos una frontera muy grande, el tener esa cercanía y ese entendimiento siempre va a ser aplaudible. ¿Cómo beneficia al comercio establecido de piedraneras estas medidas? Bueno, lo primero que podemos presumir ahorita es que los vecinos que probablemente dejaron de venir a nuestra ciudad por el costo de tiempo que les lleva el ir y venir, lo que es en las filas, pues ahora ya no lo va a parecer. Ahora estamos hablando de 5 a 15 minutos máximo de fila que están haciendo. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Dos de la tarde con 39 minutos. Yo creo que no solamente los comercios se han visto favorecidos con este aspecto de los tiempos de los cruces, de los puentes internacionales, yo creo que también uno mismo como ciudadano agradece a las autoridades y reconoce el esfuerzo que se ha hecho para organizar los tiempos, los cruces de espera al aperturar más casetas de supervisión y en esta cuestión de verificación, pues que sea más corto, ¿no?, este procedimiento. Qué bueno que las autoridades nos han hecho caso, nos han tomado en cuenta y, bueno, pues ahí están los beneficios, están los cambios. Usted lo ve en pantalla cuando le mostramos las imágenes de los puentes internacionales. Hace unas semanas saturados, los tiempos una hora, dos horas, tres horas. Y ahora, pues a la mejor cuestión de 15, 20, a lo mucho, 30 minutos de espera. Son las dos de la tarde con 40 minutos. Las nuevas inversiones para Piedras Negras sí las hay, pero las autoridades nos anuncian que serán en próximos meses. A pesar de que las negociaciones por el Tratado de Libre Comercio han retrasado el anuncio, es un hecho de que al menos dos grandes inversiones están a punto de concretarse para Piedras Negras en los próximos meses. Así lo adelantó la directora de Desarrollo Económico y Turismo Municipal, Ana Isabel Sada Castelazo, quien estableció que una de ellas se oficializará en cuando menos dos meses y la otra en otros cuatro meses más. Reconoció que ha habido incertidumbre entre los empresarios, en particular los de capital norteamericano, por la renegociación del mencionado acuerdo. Sin embargo, esta frontera sigue siendo atractiva para la inversión. Las otras que se revisan es el de la creación de industrias mayores a 500 mil dólares, que esas sí estamos trabajando en ellas, más todavía no podemos decir nombres. De hecho, sí se tienen algunos proyectos que están a espera de valoraciones importantes producto del tema del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Así es, es por eso que se tiene, todo está como que en stand-by, pero sí hay de hecho gente que está viniendo a Piedras Negras, que está viendo a Piedras Negras como opción de inversión y que eso a nosotros nos da mucho gusto. ¿De cuánto tiempo estamos hablando que pudieran concretarse estas inversiones importantes? Mira, yo creo que una no debe tardar mucho, yo creo que estamos hablando de un mes y medio, y la otra yo creo que de tres a cuatro meses. Voz informativa, Armando López Cabetillo. Dos de la tarde con 42 minutos, la temperatura se registra en los 24 centígrados. Los escríbanos, díganos qué tipo de actividad va a realizar o qué está preparando para pasarla este fin de semana con su familia. Cuéntenos, queremos saber qué es lo que estará llevando a cabo en las próximas horas. Mientras tanto, en cuestión de temas de Semana Santa, allá en la ciudad de Acuña, nuestro reportero Osiris Cantú nos da a conocer que en aquella ciudad fronteriza hay o se ha venido viendo una importante derrama económica por la constante visita de turismo. El mes de marzo, que hoy culmina con la serie de eventos deportivos y culturales desarrollados y la celebración de las vacaciones de Semana Santa, ha sido altamente benéfico para la ciudad al generarse una gran derrama económica, sobre todo con una ocupación hotelera casi del 100% que ha venido a dar un respiro a este importante sector que hace años no alcanzaba estos niveles, aseguró Gustavo Cárdenas Aguilera, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Acuña. Recalcó que todos los hoteles de la ciudad han registrado un magnífico nivel de ocupación por los turistas extranjeros y nacionales que asisten a los diferentes eventos, complementados con familias que vienen a vacacionar a esta frontera o que pasan por ella camino al interior del Estado y del país y que comúnmente pernoctan aquí una o varias noches, contribuyendo así a una derrama económica que en su conjunto beneficia grandemente a esta frontera. Reconoció el trabajo que realizan tanto el gobierno estatal como el municipio y organismos como la Cámara de Comercio en la promoción de la ciudad y en la organización de eventos que la proyectan y logran atraer turismo, además de la percepción de frontera cálida, atractiva y segura por la tranquilidad que aquí se vive. Desde Ciudad Acuña para Radio Zócalo Noticias, Osiris Cantú. Dos de la tarde con 44 minutos. Ojalá también sea la situación para Piedras Negras, ojalá que llegue turismo, ojalá que se llenen nuestros hoteles por esta ocasión. Y recuerde, si usted se encuentra alguna familia que aparentemente no sea residente de Piedras Negras, hay que tratarlos bien, hay que apapacharlos, hay que indicarles y recomendarles los lugares que pueden visitar en su estancia aquí en Piedras Negras. Antes de hacer una pausa, atendemos nuestros mensajes, nos dicen buenas tardes, pueden venir a recoger un perro muerto aquí en la Boulevard República por la Colonia Cumbres. A esta persona que nos está haciendo este reporte, lo invito a que descargue la aplicación del municipio de Piedras Negras, Ciudad Digital. Esa aplicación es muy fácil de traer en su teléfono, muy fácil de manejarla, y ahí usted puede hacer cualquier tipo de reportes, desde baches, luminarias, y en este caso, bueno, pues la situación que usted nos está reportando aquí en Boulevard República, la Colonia Cumbres. Ahora bien, si usted quiere hacerlo a través del teléfono del municipio de Piedras Negras, puede hacerlo en el teléfono 782666, pero esto sería hasta el lunes, porque obviamente este fin de semana están cerradas las oficinas de la presidencia municipal. Es muy fácil, Ciudad Digital, la descargan su teléfono y rápidamente ingresa sus datos, todo lo que le solicite ahí y hace este reporte. Otro mensaje nos dice, en cuestión de la nota del transporte, ojalá que les quitaran mejor los teléfonos a los choferes, se la pasan hablando por teléfono y pueden provocar accidentes. Pues sí, ojalá que se pueda tomar en cuenta este factor en cuestión de los teléfonos, que es lo que más ha venido ocasionando molestias entre los usuarios del transporte. Otra persona nos dice, hola, buenas tardes, el servicio de transporte urbano de Piedras Negras es pésimo y las rutas son equivocadas, se nota que el trazo de esas rutas jamás se han subido a un transporte y el tiempo del trayecto es muy largo. Ahí está este mensaje. Sí, ya hemos platicado con autoridades que atienden este tema del transporte y sí, le puedo asegurar que nos han comentado a nosotros como reporteros que contemplan un proyecto muy importante para tanto acortar rutas como hacer mejores en las mismas. Así que, por cierto, esta semana estaban por dar a conocer un proyecto. Ojalá que salgan buenas noticias. Otro mensaje nos dice, buenas tardes, no se vale que Sonia Villarreal esté usando los programas sociales para exigir el voto a la gente, ese es el fin de esas tarjetas que está dando a la mujer fuerte. Ya estamos hartos de toda la mafia del PRI en Piedras Negras, dice esta persona. Otro más nos dice, buenas tardes, Laura. Las calles de la Gran Plaza, las calles Hidalgo y Abasolo están con muchos baches. Gracias, saludos. Muchísimas gracias por este reporte. Vamos a darlo a conocer a quien corresponda, pero yo lo invito también como a la otra persona a que descargue la aplicación Ciudad Digital. Mire, antes nos tardábamos para hacer nuestros reportes, que porque no contestaban en el teléfono, que porque nadie atiende, que porque me contestan, pero luego me dejan esperando en el teléfono y luego me pasan a otro departamento que no estaba solicitando. Ahí está la opción, Ciudad Digital es la aplicación que nos está otorgando de manera gratuita el municipio. Hay que sacarle provecho a esta ventaja en la que rápidamente puedes hacer tus reportes. Yo lo invito a que la descargue. Otro mensaje nos dice, un saludo al niño Josecito Delgado, que está viendo a su mamá en Facebook Live. Por favor, pregúntale al obispo por qué Jesús resucitó al tercer día, pero en realidad son dos. Bueno, pues ahí están estos mensajes. Está también, repórtese, 878-1222, también al teléfono 878-123-4567. Dos de la tarde con 48 minutos. Tenemos que hacer una pausa rápidamente y regresamos. No le cambie. Te invitamos a hospedarte en Quality in Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro Internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Compruébalo. Te esperamos. Reservaciones al 878-783-0646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Una cascada de ternura en voces y guitarras. Un caudal de resonantes éxitos. Con su nuevo disco, Desde Saldillo, La Rondalla. Con la voz del aclamado poeta Marco Antonio Aguirre. Cuentolín. En homenaje a sus 50 años de trayectoria. Con sagradas melodías que arrullan el corazón. Viernes 6 de abril a las 8 de la noche, Teatro Maldonado. Celebrando el segundo aniversario de Recuerdo 96.7, Entraba Libre. Desde Saldillo, La Rondalla con el poeta Marco Antonio Aguirre. El espectáculo que aplaude todo el país. En Mediatronics, hacemos que tu publicidad a pantalla en segundos. Con nuestra gran pantalla de LED, ubicada en esquina de Emilio Carranza y Roman Cepeda. Con un impacto de más de 12.000 automovilistas diarios. Para mayores informes, visita nuestras oficinas ubicadas en calle Jacarandas 226 en Colonia Las Fuentes. O llama al teléfono 87878-21421. Mediatronics, publicidad que a pantalla en segundos. 10 minutos y serán las 3 de la tarde. La temperatura se mantiene muy agradable en los 24 centígrados. Excelente, excelente la temperatura como para comenzar a hacer actividades con la familia. ¿No le parece? Bueno, pues allá vía telefónica tengo a mi compañero Salvador González, que se encuentra justamente en este sitio recreativo, la Isla del Mudo, donde ya hay familias preparándose para pasarla muy bien el día de mañana. Muy buenas tardes, Salvador, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Laura? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto ya en esta tarde, fin de semana. Y como bien comenta Laura, excelente el clima, sobre todo para empezar a hacer planes con la familia. Algunos ya están llegando a este lugar conocido como la Isla del Mudo. ¿Dónde se encuentra este sitio? Se encuentra en la parte baja de la colonia Santa María, acá por el sector Mundo Luego, por este rumbo donde está el cárcamo de la planta potabilizadora del sistema municipal de aguas y saneamiento. Son a las orillas del río Bravo, aunque suene como canción. Aquí nos encontramos, fíjense, platicando con algunas familias aquí que llegaron desde muy temprano ahora. Muy buenas tardes, señora. Muy buenas tardes, ¿cómo ocurre? Juanita. Doña Juanita, ¿sí nada más, Juanita? Juanita Juárez. Juanita Juárez. Oye, Juanita, platíquenos, ¿desde qué horas llegaron? Pues desde la mañana temprano. Ajá. Desde como las 7 de la mañana estamos aquí. ¿Por qué tan temprano ya? Ah, pues pues vinimos a agarrar lugar. ¿Apartar lugar? Ajá. ¿Quién la acompaña? ¿A mi familia? Toda mi familia, son mis tres hijas, mis tres yernos y mi nieta. Toda la familia. ¿Cómo? ¿Qué le parece el lugar? Ah, pues está muy bonito porque está limpio. Está limpio. Ojalá y así se mantengan, ¿no ya? Sí. Después de las fiestas, después del festejo, que así mantengan las familias limpias y que se lleven la basura. Ah, sí, desde luego. Tienen que cargar con su basura. Sí, eso es lo primero que va a hacer uno. ¿Qué le han dicho las autoridades? ¿Alguna recomendación para cuidar a los cuyos? ¿Usted qué piensa de cómo los cuidan? Ah, no, pues los cuidamos, los niños, de que no se nos arrimen para allá, para lo onda, que no maten la orillita. Ajá. Pues muchísimas gracias, señora Juanita. Gracias. Bueno, pues ahí está la voz de una de las familias que ya acampan en este lugar, Laura, sobre todo para apartar lugar a muy temprano ahora porque mañana es el gran día donde muchas, muchas familias pues se dan cita en estos lugares. Ya habíamos mencionado algunos otros como el Vergel, la Nogalera y bueno, pues aquí estamos en la isla, en la isla del Mudo. Quien me acompaña también, Laura, es el comandante de Protección Civil y Bomberos, Francisco Contreras Obregón. Comandante, muy buenas tardes. Buenas tardes, yo a la orden. ¿Los cuerpos de auxilio pendientes de toda esta actividad de fin de semana? Sí, ya desde muy temprano estamos efectuando recorridos, como lo pudiste constatar. Bueno, salió Fuerza Apahuila, venimos de hacer un recorrido también por la Nogalera y el Vergel. Ya se encuentran también ahí compañeros, ya están los tolos que nos proporcionó el municipio para apostarnos desde muy temprano del día de mañana hasta ya tarde-noche del domingo. Y en este caso nadie descansó, no hubo descanso para nadie con tal de estar pendiente de la actividad de las familias en los parajes naturales. Sí, efectivamente la instrucción de la licenciada Sonia Villarreal fue de estar muy pendiente y debido a eso, bueno, se detuvo a bien cancelar permisos de vacaciones. Y todos estaremos, todos estaremos, todos estaremos en los departamentos, vamos a laborar el día de mañana. Ya, ya insisto, desde muy temprano estaremos en puntos fijos, ahorita todavía estamos haciendo recorridos. Sí, hay poca provincia de gente, como lo puedes constatar aquí en la Isla de Nudo, allá todavía hay cuatro o cinco familias, pero bueno, estaremos pendientes a tratar de que no suceda nada. Pues ahí está, Laura, sobre el tema de la visita de familias a este tipo de lugares, pues es importante acatar las recomendaciones por parte de las autoridades, Laura. No queremos información, notas rojas el día de mañana, Salvador. Ojalá que así como las autoridades están haciendo su chamba. Mira, si tú te vas al Paseo del Río, si te vas a cualquier sitio de este tipo, hay letreros colocados donde se advierte a la población que es bajo su propio riesgo introducirse al agua, ¿no es cierto? Sin duda, ¿eh? Entonces, ojalá, de verdad, señores, señoras que nos están escuchando, así como van a estar Protección Civil, la Policía Municipal y todos estos cuerpos policíacos vigilando para que incluso inspectores en este tema, Salvador, de ingerir bebidas embriagantes, pues se cumpla, ¿no? Se cumpla de manera cabal. Y por parte de las familias, ojalá que también aporten su granito de arena para evitar accidentes. Y esta es la recomendación por parte de la autoridad, en este sentido, de evitar introducirse al río con estado de ebriedad. Claro. O de estar pendiente de los hijos, comandante. Sí, definitivamente la recomendación para las familias es que en todo momento estén observando, sobre todo los menores. Y, bueno, pues como lo hemos podido ver aquí en la isla del mundo, hay partes muy bonitas, aunque se testan la misma orilla del río, no precisamente que no tengan que tocar el agua, porque tenemos gente que está como bien literalmente. Y aquí está tenemos como un objetivo al río, pero tampoco vamos a estar quitando a la gente de la orilla, por supuesto. Bueno, pues ahí están las recomendaciones por parte de los encargados, precisamente, del orden. Muy bien, Salvador. Te agradezco mucho tu información, este reporte. Mil gracias, Salvador. Cuídate. Antes, Laura, antes de retirarnos, por favor, que nos lo permites sobre todo. En el transcurso, en el tránsito de la colonia Santa María rumbo a la isla del Mudo, que es la prolongación 5 de febrero, que es el tramo, tomen mucha precaución, ya que el día de mañana va a haber mucho flujo vehicular. Algunos llegan, otros se van a ir. Tomen mucha precaución con este tramo, porque está abierto, está la zanja de esta tubería que se está introduciendo de la tercera planta portabilizadora, que está en descanso, sobre todo que no están trabajando en este tramo, pero está abierta esta zanja y puede ser un verdadero peligro. Sí, totalmente. Tomen mucha precaución en este tramo de prolongación 5 de febrero, aquí en la colonia Santa María, Laura. Gracias por tu reporte, Salvador. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Dos de la tarde ya con 57 minutos, es momento de conocer el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. 24 grados de la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras a unos minutos de que sean las 3 de la tarde. Yo le tengo información muy importante referente al pronóstico del tiempo para la región de Piedras Negras y Golpas. Durante este fin de semana esperamos una temperatura máxima alrededor de los 31 grados. Un día cálido, sin probabilidad de lluvia durante esta noche de sábado. Esperamos la temperatura descienda hasta llegar a los 17 grados. Es importante mencionarle que se esperan ráfagas de viento de hasta 35 kilómetros por hora durante esta noche de sábado. El día de mañana, domingo, esperamos un día cálido con una máxima alrededor de los 31 grados. La temperatura mínima en los 19. El inicio de semana laboral nos espera con un 20% de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima alrededor de los 31 grados. La mínima en los 19. El día martes se disipa la probabilidad de lluvia. Nos espera un día mayormente soleado con una máxima en los 33. La temperatura mínima en los 13. El día miércoles y el día jueves esperamos la temperatura máxima se presente tan solo con 27 grados. Y la temperatura mínima estaría presentándose entre los 13 y los 17 grados. Y el próximo fin de semana, los días viernes y sábado, esperamos un día cálido. La máxima alrededor de los 32 grados. Y la temperatura mínima oscilaría entre los 15 y los 18 grados. Es la información del pronóstico del tiempo hasta este momento. Gracias por su sintonía. Yo soy Vivian Luna desde Super Channel 12. La autoridad en el tiempo. Que pase una excelente tarde. Micare presentó El pronóstico del tiempo. Un minuto y serán las 3 de la tarde. Gracias Vivian por tu colaboración con la información en cuanto al pronóstico del tiempo. Sin duda, bueno, pues un clima totalmente fantástico para pasarla súper bien este fin de semana. Me quedo con algunos mensajes pendientes por leer. Obviamente todos muy importantes. Algunos haciendo reportes de algunas situaciones en la localidad. Otros agradeciendo los tiempos de espera que han cambiado en los puentes internacionales. Muchísimas gracias a todos. Ya los leí. Y obviamente cada uno de ellos van a ser atendidos. Le pido por favor que este fin de semana no se descontrole, señor. No se descontrole, señora. Es algo tranquilo. Es algo con la familia. Depende. Toda la situación ahora sí que está en sus manos para que esta actividad recreativa la pase de lo mejor que ese es el propósito. Pasarla en familia, en paz y en tranquilidad. Y poder reanudar las actividades laborales a partir de este lunes. Muchísimas gracias. Ya la próxima semana estará con ustedes la licenciada Nidia Díaz Orozco ya acompañándolos con la información como siempre. Mientras tanto, esta hora le estuvo informando Laura Martínez Posada. Le agradezco el que nos haya acompañado. Ya son las tres de la tarde en punto. Pásenla muy bien. Nidia Díaz Orozco Nidia Díaz Orozco Nidia Díaz Orozco